Colombia es el país de la diversidad, hay demasiados lugares y planes para todo tipo de viajeros y gustos, cada destino del país tiene un encanto que sin duda alguna te enamorará y si el problema es cuánto dinero voy a gastar, hoy te recomendaremos 3 lugares a los cuales puedes viajar a bajo costo y pasar un excelente fin de semana. En primer lugar tenemos a Pereira, con una inversión aproximada de tan solo 250 mil pesos podrás viajar y conocer esta pequeña pero hermosa ciudad y no te puedes ir sin realizar el recorrido por una de las obras de ingeniería más importantes del país como lo es el viaducto César Gaviria Trujillo, también puedes pasar por el monumento de Simón Bolívar y si desea un paseo ecológico puedes visitar el jardín botánico y la laguna de Lotún. En segundo lugar tenemos a la ciudad bonita, Bucaramanga, es una de las ciudades más económicas al momento de visitarla, con tan solo 300 mil pesos podrás disfrutar de los principales atractivos como lo son parques insignias de esta ciudad. Y en tercer lugar tenemos a Cali, para visitar la subcursal del cielo solo debemos contar con 320 mil pesos y podrás visitar museos, teatros y una gran oferta gastronómica, asimismo visitar lugares como el Zoológico y el Parque El Peñón. ¡Gracias! 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 El sol de la cantera Gracias por ver el video